Pues conocida esta decisión por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Ricardo Martinelli ha admitido ya sus reacciones. Lo primero que ha hecho es decir que todavía queda mucho tiempo por recorrer antes de llegar a esa casación, que es el camino, el objetivo al que busca su equipo de abogados, sino también ha criticado a los administradores de justicia, es decir, a los magistrados que se encargan de elaborar estos fallos. Quiero que escuchemos las palabras que nos ha brindado inmediatamente, se pudo conocer esta noticia. No tengo idea, no tengo idea de eso. A mí me lo niegan todos, porque aquí no hay justicia. ¿Pretende usted presentar algún recurso adicional en lo que queda de la tarde? Yo de veras no sé. Eso todavía falta, todavía falta mucho. Pero aquí no hay justicia, aquí todos me lo niegan, porque aquí hay un claro deseo, no es contra mí, sino contra el pueblo panameño. Y por supuesto, con él hemos conversado en distintas ocasiones durante lo que ha ido de esta mañana aquí, en este evento que hemos tenido de mesa de periodistas en directo y con público. Antes de poder conocer el fallo, Icar Reyes conversó con el expresidente referente a todas las posibilidades que podían existir a lo largo de esta mañana y puntualmente lo que ha dicho, que ha sido muy claro, va a presentar todos los recursos que sean necesarios a partir de este momento. De hecho, es importante recordar que ha presentado más de una decena y que varios, si no todos, han sido negados. Escuchemos esta parte de esta entrevista que se le hizo mucho más temprano antes que conociéramos esta noticia. Ahora, desde luego, lo que queda es esperar si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia presentará en lo que queda de este día o en los próximos su decisión final acerca de este último recurso presentado por la defensa del presidente Martinelli. Por el momento, la información que puedo compartirles.